Hola y bienvenidos a mi canal Lo que Cociné Hoy. Hoy les voy a enseñar como preparar esta milanesa de pollo empanizada. Este es el tipo de sazonador que yo usé. Ustedes pueden usar el que a ustedes les guste. Batí 4 huevos, no le agregué nada de sal ni sazonador. Usé pan molido ya sazonado. Ustedes pueden usar también harina si gustan. Solo se le agrega la harina antes de meter el pollo al huevo. La harina es opcional. La pueden poner o la pueden hacer como yo lo estoy haciendo aquí en el video. Este es el tipo de pan molido que yo usé. Esta receta es super fácil de hacer con muy pocos ingredientes. Y de seguro les va a encantar. No se les olvide que ya tengo el pollo ya sazonado. Así que ya no estoy usando ningún tipo de sazonador o sal en ninguna otra parte del video. Después vamos a agarrar una cazuela grande y la vamos a poner a calentar a fuego alto y le vamos a agregar aceite. Cuando esté caliente el aceite, entonces le vamos a bajar el fuego a medio. Porque si está muy alto, entonces se nos va a quemar nuestro pollo. Agregamos la milanesa de pollo y la vamos a dejar ahí cocinando por unos 5 a 8 minutos en cada lado. Ya cuando la milanesa se mire media doradita, entonces la vamos a voltear. Y lo vamos a dejar cocinando por otros 5 a 8 minutos. Como mi milanesa está delgadita, entonces no tarda tanto en cocinarse. Si a las de ustedes les sale un poco más gruesa, entonces va a tardar más tiempo cocinando. Ya cuando esté lista, entonces la vamos a sacar y la vamos a poner en un traste. Así es como se mira mi milanesa. Vamos a seguir durando las demás. No se les olvide checar mi otro video de cómo hice el arroz blanco. Si les gustó este video, no se les olvide suscribirse a mi canal, dejar un like y dejen un comentario para saber que están mirando mis videos. Y así es como me quedó a mí mi milanesa de pollo empanizada. Yo acompañé la milanesa de pollo con arroz blanco y pico de gallo. Espero y les haya gustado este video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!